muy buenas a todos mis queridísimos amigos del tecno yo soy billy vinilo y una vez más os traigo un pequeño tutorial de cómo hice mi tema que se llama acid rain suena así bueno pues este tema es más bien duro de dejarte no salió en el conocido sello eclipse que si seguís pues este tipo de música me imagino que lo conoceréis y bueno salió con otros dos temas y hoy voy a explicar cómo dice acid rain y si os gusta y os parece bien pues seguir el link hacia mi band camp yo descargáis la plantilla vale por un módico precio imagino que serán menos de 10 euros la verdad pero que ya sabiendo vosotros que este tema lo he sacado en un sello conocido pues sabéis que la calidad de la plantilla es buena y que podéis seguir los consejos que doy en esta plantilla y hacer por vosotros mismos algo parecido vale así que va a empezar con un con el kick que es un kick normal y corriente este que tiene mucho river así que no tuve que crear otro canal con el kick river suonaría así veis como tiene un tail largo con un poco de river así que lo único que hice pues nada quitarle un poco de frecuencias feas que no me gustaron por aquí un poco de overdrive compresor y bajarle 3db porque tenía mucho volumen de acuerdo eso para el kick luego para el grupo de los hats pues tengo dos cosillas que lo podéis usar como como guía tengo un loop de open hats que suena así le puse bastante overdrive para que sonara así dirty para que sonara sucio fijaos la diferencia veis como le sube la frecuencia alta bastante y luego por aquí tengo un rack un drum rack con el right closet hat y otros más otro closet hat por aquí y aquí un open hat y lo tengo bien bien ordenado como veis por ejemplo aquí full drive esto quiere decir que se van a escuchar los cuadros a la vez y aquí solo solo los clóset hats de acuerdo veis bien ordenado tengo una automatización en el decay de del closet hi-hat 2 este de aquí os voy a enseñar lo que hace veis esto este tipo de temas al ser un poco monótonos pues bueno siempre ir dándole un poco de dinamismo a todos los elementos que podáis pues aquí le abro y le cierro el decay del hat y le da un poco de dinamismo veis después tengo un saturador high pass filter y un pass filter y un glue compressor para unir bien todos los elementos para que suenen bien juntitos vale eso por ahí hats la percusión pues tampoco tiene nada del otro mundo tengo por aquí un clap con bastante river lo uso en el drop de acuerdo y luego tengo aquí una percusión vale nada del otro mundo si hay change high pass filter le bajo un poco la ganancia tengo el snell roll snell roll típico de todos los breaks se usa pues haciendo usando un 909 aquí snell roll y la automatizó la velocidad vale un poco de river también automatizado y ya está un poco más que más tenemos por aquí otra percusión que es un sample un sintetizador en a aquí tengo otra que también es otro sample en esta ocasión para este tema he usado más samples que otra cosa este es el típico staff de enrico sangiuliano como se diga ya os sonará el me imagino que os sonará todos los que sigáis el tecno es típico de los temas de drum code eso para las percusiones vale que más tenemos pues algunos samples aquí para rellenar el background este tipo de tema al tener pocos elementos pues quizás a ciertas frecuencias quedan un poco vacías así que ponía algunos sonidos de background por aquí y eso pues rellena veis tengo esos dos luego el grupo de las vocales esta es la primera vocal un grito y luego la vocal del drop que suena así mucho reverb de acuerdo mucho eco pero poco más todo sencillo y ahora fijaros el grupo de los synths que pocos tiene tiene tres tiene el synth rave que no es ni siquiera un sintetizador es un un sample en a menor veis tiene pues eso saturación tiene frequency shifter un poco de eco reverb luego más saturación para que suene bien pollo o bien potente sidechain y suena así ok luego tengo aquí un pequeño sintetizador user silent uno este sintetizador es para el drop para el break suena así lo puse ahí en el drop para generar tensión vale antes de de lo que viene siendo pues el golpe fuerte que hay aquí y lo que viene siendo un bass una secuencia en el silent one aquí fijaos las notas son A A2 son así de acuerdo eso es lo que sería el el bass y poco más poco más tengo aquí un master channel esto me lo esto lo cogí de de abletunes abletunes esto no sé no sé dónde lo conseguí pero vamos lo podéis también vosotros usar en el canal de mastering para que suene fuerte y poco más así es como como hice el tema este fijaros que pocas pistas y y pegó bien así que nada si os gusta pues os descarguéis la plantilla vale y si no queréis pues me dejáis un like un comentario lo que más os guste de acuerdo cualquier cosilla se agradece y nada por hoy esto es todo espero que os haya gustado y ya nos vemos en el próximo vídeo vale venga un abrazo a todos chao y ya nos vemos en el próximo vídeo